¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, qué leñazo de la oreja! ¡Ay, no hay derecho a esto! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien! Nuestro propósito es la concienciación del impacto de la basuraleja en el ecosistema y trabajamos desde hace ya cuatro años no solamente en acciones de limpieza, sino tambiénas de restauración y sobre todo hoy queremos daros las gracias de una forma muy específica porque como veis este proyecto es muy ambicioso hay mucho trabajo, necesita de la ayuda de todos vosotros Bueno, pues ya estamos aquí Organizados por barquitas ¡Olé! ¡Olé! ¡Quitármela! ¡Olé! ¡Este es el de nuestro barco, eh! ¡Sí! ¡Siete! 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 ¡Apúntanos, Paki! Ya hemos terminado y ahora vamos a tomarnos una paillita aquí en Cateresa Y ahora a coger el trencito de vuelta Un catarrazo, o sea, la roba policía Todo el rato con la nariz taponada Que no hay que saque más oye que sonar naissance Pues nada, el mío es ese de aquí Así que me quedan tres minutillos Todavía no ha salido la puerta La vía, mejor dicho Creo que es un avión lo que... ¡Ay! ¡Qué tanto ha hecho llover! Voy a echar un vistacito en Alejo Voy a matar el tiempo Porque necesitar no necesito nada No tenía pensado comprarme nada Pero llevo un montón de tiempo buscando un planner Y he visto esta monería de aquí, por favor Que es que es un planner Y luego yo aquí 20.000 gadgets más y posits y... O sea... ¡Yas! Pues nada, vía 8 que está a tomar viento fresco O sea, aquí te despistas un poco Y pierdes el tren Porque vamos... Sol Menos 20 Y sale a menos 10 ¡Qué justitos! ¡Hala! Pues ya estoy en casa Con la nariz Con un tomate ¡Qué bien! Mola irse Pero qué gusto de volver Bueno, 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 bueno Tenemos aquí a Peluche Que está más bien cuidado que nada ¡Ay! ¡Qué gana! Estudia divina Esto cuyo Ya se ha calmado un poquito Que es que al principio estaba súper nervioso ¡Hala! ¡Vamos a casa! Bueno, prácticamente acabo de llegar a casa Tengo un trancazo ¡Guau! Sé que no para decirle que soy una pesada Pero es que soy la peor enferma del mundo De verdad O sea, soy muy pesada No por haber repetido ¡Ay, qué malito esto! Y tal Pero luego, como dice mi madre Estás mala por lo que quieres ¿Eh? Los fuegos son a las 10 y media Entonces, vamos a ver ¡Haces tú la tele! ¡Me preparo yo la maleta! El vestido que me voy a poner El vestido que me voy a poner es este O sea, el vestido lo tengo clarinete Y zapatos no sé si ponerme estos Aunque a lo mejor creo que va a ser como demasiadísimo tacón O estos Que me parecen muy monos O terminar de exprimir El tiempo de la sandalia Con estas que me resultan muy cómodas O sea, sandalias Os prometo que mi vida No suele ser tan caótica De verdad, prometido Vamos, para dormir Importante Quita, Ryuchi Un pijama Esto, de dormir Y me voy a poner una camisola Ah, la funda de la moda de satén Importante Para los viajes Las chanclas Pues Mañana yo me voy con un ato Me cambio allí Que me voy a poner eso Con este bolso Con lo que me ponga El pelo El vestido Los zapatos Esas sandales Y una chaqueta Pues si hace frío Si me da tiempo mañana me lo pruebo Y si no, pues mira cariño Como quede No son el mismo negro Vaya Qué suerte Guapa Me estoy agobiando Me estoy agobiando Y para volverme al día siguiente Pues los pijameros Los pantalones azules Con una básica Una suadera blanca Mira, tengo que dejarme grabar Porque es que si no No me centro Me siento observada Os juro que me acabo de estresar muchísimo Por una gilipolleta O sea, crisis y estupideces Del primer mundo Yo tengo pues así como Para dar y regalar Unas cuantas Porque el vestido Ese negro lo tenía clarísimo Pero luego he pensado Pijo Y si hace frío Qué narices me voy a poner Así que Si habría les ayudarme Me estoy probando cosas A ver que me gusta A mí tener Una segunda opinión Y Nada me cuadraba Así que Me he hecho otro vestido Por si acaso Una chaqueta Que no le va a un pijo ¿Por qué? Que no le va a un pijo Estoy pensando también Porque es que claro Lo que me llevo es contaconazos Estoy pensando también En llevarme Algo con pantalón De algo más cómodo No sé Me estoy haciendo ya El skin care Porque No pienso ir maquillada A ver los fuegos O sea Me da igual Quien me vea Como me vean O sea Voy a ver los fuegos Y vuelvo a casa Alas Voy a cenar Voy a vestirme Adiós Muy buena Feria 2024 Hasta el año que viene Muy buenos días Chavalería Hoy tenemos compañía Hoy tenemos compañía De un héroe más guapo Del universo Aquí con nosotros Qué suerte tenemos Estoy vega congestión O sea Y el problema Que es por las mañanas Siempre lo digo Pero es que en verdad Soy la persona Menos funcional Del universo Cuando me he levantado Con deciros Que Lo que pretendía Era enchufar esto Conectar esto A enchufar la luz En lugar de esto O sea Ya Os podéis imaginar El nivel de empalamiento Que llevo O sea Si yo cuando tengo La normalidad No os asustéis Me hace un buen desayuno Y ahora Sobre el nivel Para que entonces Mi look Pijamero Como Tengo frío Y todavía no saco Los pijamas De invierno O sea Es un puto cuadro ¿Vale? La camisa O sea Uy la camisa Bueno Si es que no No soy persona O sea No soy persona No hablo más No hablo más De igualdad Porque si hablo Sube el pan Hay algunos Que son muy listos Y lo que hacen es Venirse al lado De quien hace el desayuno A ver si le cae algo O así como Una rodajita Esto es la cosa Que a mí me gusta Al mundo mundial La garrafa esta Con Con pistola Y vas a decir Ay de verdad Que no puedo parar Mi pistola Se dispara sola ¿Sentado? Bravo Vuelta Bravo Blas Bravo perro Bravo Que tío mal visto Bueno Voy A Meterme A la ducha Porque me tengo Que arreglar El pelo Bueno Me tengo No me quiero Arreglar el pelo Porque este pelo Ya Ha llegado Donde iba Así que Para la ducha Preciosidades Voy a definirme Pero vais a ver Que estoy todo el rato Pues atendiendo A este lado Y es porque estoy grabando Un get ready with me Para instagram Bueno y para tiktok Pero tengo que estar pendiente De esto Porque Porque si Vale A la Separo bien Por secciones A dos secciones Bastante chiquititas Para lograr El máximo De control Añado el acondicionador Sin aclarado Siempre desde las puntas Hacia arriba Para No causar Rotura Ya que el pelo Está enmojado Y enmojado Es muchísimo más débil Entonces el acondicionador Va a ayudar A desenredar el cabello Pero hay que hacerlo Con un cuidadito Para no arrastrar Todos los nudos Desde aquí Hasta aquí Vale Como este trozo Es muy grande Lo divido en dos Vale Y aplico el gel Así El gel El gel que estoy Utilizando Es el gel De fijación Extrafuerte De Unia Lo podéis Encontrar En supermercados IFA Muchas veces Me decís Que no Que no Lográis Encontrarlo Entonces Mi consejo Es que Os metáis En google Ponéis Supermercados IFA Y tiene como Un buscador De tiendas Por ciudad Entonces pues nada Ahí ponéis vuestra ciudad Y os dirá Los diferentes puntos De venta Donde podéis Encontrarlo A veces me doy cuenta Que estoy con una cara Intensa Y así como No de enfada Pero como de Muy concentrada Cada mechón Lo voy dividiendo En dos o tres Mechoncitos Más pequeños Para que de ahí salgan Pues tiraduzones Siempre tengo la sensación Y fijaos que pongo mucha cantidad De que pongo Poco gel O sea Es Es una obsesión Vale Vamos con el otro lado Que suene bien ahí O le hay Ese muy y muy aguachado Venga Que vamos con el flequillo Ole 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 Los caracoles Irín Y este truquillo Lo vuelvo a repetir Porque para todas aquellas Que estéis en transición O que tengáis partes Que no se rizan bien Va genial Coges el mechoncito Vale Lo metes por aquí Y te lo llevas corriendo Hacia el rabito Del cepillo Vale Va girando Va girando Vale Hasta que esté la punta Y montas el pelo Sobre la punta No sé si me explico Así Y así Y lo llevas hasta aquí Y una vez que está aquí Pi 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 Va dándole vueltas Lo vas deshaciendo Y se va quedando Con la forma Perfecta Ahora voy a poner Un poquito de serum Para romper el plasta Y mi truco es darle Un golpe de secador Y el resultado final Se ve precioso Se ve muy bonito Estoy contenta Pelo listo Ahora vamos con el skin care Y protección solar Que no falte Bueno ya tengo La maleta hecha He cambiado de look O sea Ahora he aprovechado Mientras que se me sacaba El pelo también Y me he probado Un par de looks Y creo que hay uno Que me gusta mucho Para ir en el tren No me voy a maquillar Así que lo que voy a hacer Es prepararme La bolsita de maquillaje O sea Ahora solo me voy a poner Un poquito de corrector Y punch Pues nada Ya estoy aquí otra vez En la estación Bueno ya he llegado A Chamartín Voy a coger Un V Para llegar Al alojamiento Que he quedado allí Con Gloria Y que ganas de verla tengo Aquí acaba de llegar Gloria Rami ¿Cuánto tiempo? Pues esta es la suite Que nos hemos cogido A ver A nuestro favor diremos Que estaba todo Madrid Hasta los topes Yo no sé si es por tema Fashion Week O sea No entendemos Y lo que había Una noche Casi 300 euros Pues no cariño Aquí Nosotras Como buenas ratas Nos hemos cogido Una habitación Triple Pero mira Tenemos espacio ¿Qué te parece? Bueno Se lave limpia Que es lo importante Muy limpita Bueno Hemos venido A comer A Secrets By Fargo Que estoy con Gloria Nena Comida muy sana ¿Qué te parece? Es todo Healthy life Healthy life Y ahora Patatas Soy potato Soy potato Bien demoniato Me voy a poner O sea Amo Estamos ready Estamos aquí con Beita Que ha venido Que se viene Bueno Que nos vamos juntas Todas Que aquí todas somos Curlis de bellísima Querida Vamos ¿Cómo viene la chiquilla De guapa? Buenas tardes Este evento aquí Es en esta elegancia De hotel Que es el Rosewood Vamos a ver Qué tal Aquí tengo a mis Bellezas Gloria está subiendo Una historia Que eso lleva su tiempo Las Y fin del evento O sea En este baño Por favor Que me decís Ella Que se cree divina Con el calzoncillo Bueno Pues ya salimos Del evento Nos ha encantado Vamos muy cansadas Aquí Este par de Te hace Dos ras Que habíamos quedado No, no, no Es que me siento Un poco Engañada Timada Hemos quedado En que íbamos a ir A cenar A Manolita Chen Y por eso mismo Yo no me he inflado Como una cerda En el evento Pero ellas O sea Se han puesto a postres Se han puesto a postres Bonicas Y ahora No tienen hambre Y yo si tengo hambre ¿Qué hacemos? ¿Lloramos? Pues ahora ¿Cuál es la solución? A la recena de ellas Y yo Ahora mismo Ya empieza esta confesión otra vez Cero hambre Cero Cero Es que lo de ella Había sido demasiado Que también Unos carapés dulces Pero Buah Le hemos dicho A la de los carapés Que no viniera más Que no viniera más Le hemos dicho No te acerques Amigas así No tengáis Venga Que al final La he convencido Y hemos venido A vivir Y estamos aquí Por el dos Un poquito de cerda Estamos aquí Viendo las ilustraciones Que nos ha hecho el artista A ver O sea Son maravillosas Espectaculares Pero Porque tengo que poner un pero El pelo No lo he hecho Todo igual Esta persona Lo tiene negro Esta persona Lo tiene castallo Rubio Rojito Igual que yo Que tengo aquí Otra mezcla Pero el bien más rojo Es a mí Y estamos Toda igual Y ahora veas El ha hecho más largo Que a mí Porque O sea Esto es una queja El tuyo más largo También O sea A mí que me ha visto Bueno Igualmente me encanta Me parece precioso Oye El vestido de Gloria Por favor Por favor Vale Pues ya hemos llegado Al alojamiento Me acabo de poner Mi fundita Del mua De satén Nena Por acá Iba a lujo Y ahora me voy a desmaquillar Me pondré El buff Y A dormir Tengo aquí A Peppa Que somos matrimoniadas Peppa y Abelino Peppa se está haciendo El skin care ¿Todo bien Peppa? Sí Que estoy enamorada Estoy enamorada De sus gafas O sea Mirad Que gafas Tan chulas Es que son chulísimas O sea Me veo yo favorecida Eso sí Me falta pasarle Un trapito Y aquí acaban Mis 48 horas Súper intensas Espero que os haya gustado El vídeo A razón de ver Si os gusta o no os gusta Seguiré o no haciendo vlog Bueno Que va Es broma Lo voy a hacer igualmente Me voy a hacer igual Si me apetece Lo voy a hacer Pero En realidad Sí que me gustaría saber Si os ha gustado O no os ha gustado El vídeo Y poco más que añadir Que estoy muerta Mañana madurbo un montón Para coger un tren Así que me voy a Quitar todo este pote De la cara Y a dormir Un besazo Muchas gracias por verme Y hasta luego Mari Carmen Chao chao